Yo soy Ed, yo soy Blue y juntos somos los Supernova Boys. El día de hoy les traemos el unboxing de las muñecas Rainbow High Cheer. No se olviden darle like a este video y suscríbanse a este canal para ver más contenido como este. La colección que les vamos a presentar forma parte de la serie de muñecas Rainbow High Cheer, la cual salió en enero del 2021 con un precio aproximado de $22.99 cada muñeca. Estas muñecas las pueden conseguir en sitios como Target, Walmart y Amazon. ¡Comenzamos! Vamos a empezar este unboxing sin antes mencionarles que cada una de estas cajas de esta colección está hecha de la misma manera. Para ustedes aquellos que no vieron nuestro anterior unboxing de las Rainbow High Serie 1, aquí les vamos a dejar el video para que ustedes noten que es muy similar el diseño. Es el mismo tipo de material, cartón, pero con este diseño holográfico. Vienen los personajes, viene el nombre de la muñeca. Es muy, muy similar a la anterior serie. ¿Tú qué piensas, Blue? A mí me gusta mucho cómo trae el detalle de cada caja. Enfrente trae solo las caras de las muñecas con su color. Y atrae las trae totalmente el cuerpo entero con su color. Está muy bonita la caja. Diciendo esto, ahora sí, vamos a comenzar con nada más y nada menos que Ruby Anderson. Pero algo que debo de decir es que esta colección vienen todas en porristas. Es como ahora la anterior colección fue muy fashion, muy para mí de pasarela, de fiesta. Pero en esta ocasión ahora todas son porristas. Pues, ¿qué esperamos y vamos a abrirla? Bueno, pues aquí tenemos a nuestra primera Rainbow Hot Cheer. Su nombre es Ruby Anderson. Aquí la tenemos. La verdad, ella representa al color rojo. Y en realidad es una muñeca muy, muy padre. Es igual articulada como la anterior serie. Y déjame mencionarte que estas muñecas únicamente vienen con un outfit, que es el que ustedes ven en pantalla. Obviamente incluye un par de zapatos, viene con calcetines, incluye estos pompones que están muy, muy padres. La verdad, se sienten como unos reales. Y pues, no viene con stand, pero lo que sí viene es un cepillo para el pelo. ¿Tú qué piensas de la muñeca? El color de su pelo, me encanta. Está bien bonito. El estilo de crimp, el detalle de los calcetines, la faldita, el gorrito. ¡Wow! Mira estas cositas de su suéter. ¡Qué bonita está! Muy bonita muñeca. Está muy, muy padre. A mí lo que me gusta es que es esta moda como porrista, pero al mismo tiempo no dejan de ser fashion, ¿verdad? Esa combinación del uniforme con tacones y el maquillaje y este moño que la verdad está muy inspirado en esta marca que ya habíamos dicho, Supreme. Y mira el detalle de estos broches, la verdad está padrísimo. A mí me gustan mucho los pompones. No sé a ustedes qué les parece. Pero pues bueno, eso es lo que nos tiene esta colección de Rainbow High Cheer. Así que, ¿qué nos tienes tú, Blue? Aquí les traigo a mi color favorito, a Skyler Bradshaw, que representa el color azul. Y como ven, es la misma caja de enfrente y de atrás. Vamos a abrirla. Por fin, con poquito tiempo y paciencia, tenemos a Skyler Bradshaw. Solo viéndola, su pelo. ¡Wow! Es una colita al lado, su moño, el color, el color del pelo, dos tonos, los brochecitos. Son como tres, ¿no? Es como entre blanco, azul y un azul más fuerte, más oscuro. Está lindo, está muy lindo. Su maquillaje, un azul alrededor del ojo como gato, bien bonito. Los números en los cachetes, las letras representando a Rainbow High, su playera. Me encanta la chamarra que trae al lado. ¡Wow! Me gusta ese detalle. El zipper, el zipper para subir, los pompones. El detalle, magic, sparkle, un unicornio. ¡Wow! Está impresionante esta muñequita Cheer. ¿Qué opinas tú? La verdad sí está muy, muy, muy bonita esta combinación de azul, estas tonalidades que viene portando esta muñeca. Está muy, muy padre. La verdad el detalle de la chamarra está genial. Es una bomber jacket que en lo personal si fuera para, no sé, para uno, la talla de uno estaría genial. Estos parches que trae, este color, el cierre, la verdad está increíble. Y te digo, yo estoy sorprendido con los pompones que son como unos pompones pero miniatura. En realidad están muy, muy, muy bien hechos. Igual el maquillaje, estos como tatuajes que trae con las letras de Rainbow High, ¿no? Que es la escuela en lo que representa. Pues igual que el anterior, viene únicamente con su cepillo para el cabello. Bueno, pues ahora es el turno de Jade Hunter. Y esta muñeca representa al color verde. Y al igual que las anteriores, mismo empaque por la parte delantera y por la parte de atrás. Así que vamos a abrirla. Pues ya tenemos aquí afuera a Jade Hunter. Y el conjunto que porta para este outfit de porrista es muy deportivo, a mi parecer. Esta combinación de verde con esta, como tipo crop top. Y estas letras que la verdad simulan mucho a esta marca Dior. Está genial. Pero a diferencia de las otras, Rainbow High, esta viene con tenis. Que la verdad se ve genial el outfit, el moño. El moño tiene este detalle como de plastipiel. Y al igual que las otras, los pompones están muy, muy, muy padres. Su maquillaje, estos tatuajes. Me gusta mucho. La verdad se me hace, para mí la verdad se me hace muy deportivo. No sé, ¿tú qué piensas? La muñeca, el color, ok. El Dior, ok, más o. Pero lo que me gusta más de esta muñeca es el moño a peso plastipiel, ¿verdad? Plastipiel, ¿cómo le llamas? Eso es lo más que me gusta. Porque verdaderamente está muy básico lo que tiene puesto comparado a las otras muñecas en esta colección. Ahora tenemos a Papi Rowan, que representa el color naranja. Misma caja, enfrente y atrás. Vamos a abrirla. Aquí tenemos a Papi Rowan. La playera es como tipo jersey que trae. Los tacones ahí van, son tenis tacones. Las pompoms obviamente están padres. Su maquillaje está bonito. Me gustaría que tendría los números o letras, pero trae rayas negras abajo de su ojo. Que está alguien, pero su mariposa es algo que quiere ver con ella, ¿verdad? Algo que la representa mucho, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Pues mira, a mí la verdad en particular está este modelo representando al color naranja. Se me hace muy interesante cómo trae este look de porrista. Entonces cada una representa como su propio estilo y en particular esta sigue representando a las mariposas. Lo vemos en su moño. Los pompones naranjas. Y exactamente trae como este jersey con esta falda. Y esta, esta sí trae tacones. Y estas dos medias largas que la verdad están geniales. Pero bueno, vamos a ver las siguientes. Para mi última muñeca les traigo a Violet Willow. Y esta muñeca representa al color morado. Como las anteriores, la misma caja, el mismo tipo de material. Vamos a abrirla. Pues ya por fin tenemos aquí afuera a Violet Willow. Y la verdad, el look que trae, a diferencia de las demás, este sí es más como de fiesta, ¿no? Esta sí para mí es únicamente de voy a agarrar los pompones y las acompaño a ser de porrista. Pero la verdad, muy bonito. Igual trae un pequeño jersey adentro. Esta chamara que trae afuera está padrísima. Con las letras y este tono como medio tornazol. Está padrísimo. La falda está muy, muy interesante porque es de este material igual como de un jersey. Esta sí viene con unos tacones y unas medias. La verdad, muy, muy padre. ¿Tú qué piensas? A mí me gusta mucho esta muñeca. Su moño arriba grandote. Su pelo al lado también. Un moñito. Y sus letras es la chamarra, cómo le brilla. Se puede ver de adentro. La faldita, sus moñitos. Sí, de jersey. No tan bonito, pero viéndolo, sí, sí va, ¿verdad? Los calcetines me gustan. También los tacones. Es una muñeca que sí, esta comparada a las otras, los que hemos visto, sí. Allá va el nivel de Rainbow High. Me gusta mucho. Pues bueno, vamos a ver ahora tu última muñeca. Para terminar esta colección les traigo a Sunny Madison, que representa el color amarillo. La misma caja, como cada muñeca. Vamos a abrirla. Aquí tenemos a Sunny Madison. El color amarillo bien bonito. Los moños de su pelo que brillan en oro, con sus dos chonguitos. Sus pom-poms, su suéter, su faldita. Está muy bonita el color esta. Me gusta que refrescante se ve esta muñeca. ¿Qué opinas tú? La verdad, esta muñeca, en especial Madison, trae esta combinación de esta falda que viene como entre piel y tela. Y también trae estas medias junto con estos tacones. Estas dos ponytails a los lados. Y los moños dorados, wow, la verdad. Muy, muy, muy bien combinado. No sé qué vamos a tener en la siguiente que nos traen. Pero la verdad, a mí me gustó mucho. A pesar de que viene únicamente con el cepillo para el cabello. Me gusta mucho. La verdad, es una forma de traerlas en otra moda. Y me gustó mucho. Esta colección de Rainbow High Cheer. Me gustó porque me llevó a los tiempos de la high school. Trajo muchos momentos bonitos de esos. Me gustó qué diferente cada una estaba. Y me encantó que cada una estaba a su color. Y era cada una única. Pues ya con esto damos por terminado a este unboxing de las Rainbow High Cheer. Esperemos haya sido de su agrado. No se olvide darle like y suscríbase a nuestro canal para ver más contenido como este. Yo soy Ed. Yo soy Blue. Y juntos somos los Supernova Boys. Gracias. Adiós. Adiós.